hola comenta mis amigos saludos a aurilio moreno desde milwaukee en wisconsin bienvenidos shakur stevenson quien está destinado a convertirse en el próximo gran protagonista en las 135 libras después de haber dominado en 130 shakur stevenson tiene una está en planes para enfrentarse al japonés suishiro soshino esta pelea se debería acabar en abril el 8 de abril ya tiene fecha incluso sería un combate eliminatorio de las 135 libras del consejo mundial de goceo el ganador de esta pelea entonces estaría en camino de enfrentarse por el título de las 35 libras del consejo mundial de goceo y en este caso todos los títulos al campeón actual david haney y la pelea sería a través de espn obviamente la gente en este momento no está estaría decepcionada de ver a shakur enfrentarse a este suishiro soshino que nadie lo conoce en vez de enfrentarse a un tank davis a un genio directamente ryan garcía un lomachenko pibu cruz william cepeda etcétera los usuarios grandes interesantes de las 135 libras pero por lo menos al menos este sería una pelea que lo pone ahí en las puertas de un título ya no habría excusas para ninguno para el campeón en este caso geni de no enfrentarlo porque ellas es una pelea de eliminatoria eliminatoria ante este japonés de japonés no lo conoce nadie obviamente pero tiene buen récord aparentemente le pesa las manos 16 y 0 con 12 victoria por la vía del cloroformo mientras que ya que se acuerde en eso invicto a 19 y 0 con 9 por la vía del cloroformo y este este es su chino vamos a hacer vamos a contar es el cuarto es el cuarto boxeador que el consejo mundial de goceo ha dicho que tiene que enfrentarse a shakur luego de que tres otros usuarios han dicho que no que no se quieren enfrentar incluyendo al pitbull cruz a william cepeda y a george cambozo jr yo no quiero ver nada con este señor después de haber perdido dos peleas ante geni inteligente cambozo está ahora de vacaciones william cepeda tampoco quiere arriesgar menos el pitbull cruz porque el pitbull cruz sabe conoce sus limitaciones y no tiene absolutamente nada que perder lo otro si tiene mucho que perder y sabe que van a perder ante shakur por eso que no se atreven a pelear ante el estadounidense el japonés no tiene nada que perder así que va a arriesgarse y el ganador entonces por el título de la semana 35 libras que tiene actualmente david se supone y estos nuevamente son especulaciones porque se ha hablado esto ya se supone que geni su próxima pelea será ante lomachenko se supone y se ha dicho se habla se especula de que esta va a ser la última pelea de geni en la 135 librasca no pierda él va a subir entonces al asiento 140 porque no puede hacer el peso nacional 35 mismo caso que le ocurrió a teofimo de lópez lo cual indica que esta pelea de shakur ante el japonés todavía es mucho mucho más importante ante esos chinos porque quizás el ganador de esta pelea releven a campeón si se diera el caso de que geni su versión de 35 libras y si se diera el caso obviamente que genia ha derrotado a lomachenko en ese combate que se supone que deben estar realizando el próximo año en el resumen de este yoshino aparecen dos nombres interesantes uno de ellos es el de masayoshi nakatani y el ex campeón de la organización mundial de goceo de las 130 libras y este se llama masayuki ito estos son los dos y estas peleas fueron en 2022 fueron este año son las dos figuras notables rescatables interesantes que están en el resumen de yoshino los otros los otros rivales han sido usuarios japoneses que en realidad no son reconocibles pero es importante que reconozcamos entonces que tienen por lo menos dos usuarios interesantes en su resumen el cubano robinson ramírez el tren que yo les había dicho a ustedes hace tiempo que va a ser el hombre que va a terminar dominando en el peso pluma se está enfrentando a isaac dog boy y esto ya lo habíamos hablado anteriormente pero esto aparentemente ya es oficial el primero de abril una pelea que va a hacer a través de las plataformas de espn creo que la están anunciando a través de espn plus estará peleando por el título vacante o interino de las 135 libras de la organización mundial de goceo de esta pelea se va a llevar a cabo en tolsa oklahoma robinson ramírez ante isaac dog boy se viene de una tremenda racha ganando peleas importantes interesantes de manera impresionante por los cabos a sus últimos otros oponentes josé matías romero ibrahim el supernova y eric donovan esto ha sido dos veces campeón olímpico y éste fue el último hombre que le ganó a shakur stevenson también es interesante este hombre tiene tiene mucho peligro y tiene mucho buen resumen recuerden que en las 126 libras el campeón era el vaquero de cabo y navarrete el campeón de la gombe en las 126 libras él sube a las 130 porque se iba a enfrentar supuestamente a valdez pero ahora esa pelea ante valdez se cayó pero él va a estar peleando de todas maneras ante lian wilson próximamente él el campeón de esta pelea entonces la de robaisei y dog boy nuevamente puede ser que sea por título vacante que se la den inmediatamente al ganador o le den el título como título interino al ganador de esta pelea yo creo que al final va a ser título vacante y va a ser yo escojo a el cubano robaisei ramírez dog boy tiene marca de 24 y 2 con 16 victorias por la vida que lo formó esas dos derrotas las dos precisamente antes ante el cabo y el vaquero así que el hombre está feliz de que el vaquero haya subido de peso porque no no tiene que verlo más por lo menos en esa categoría este top boy es un africano este hombre de gana de acra gana parece que todos los posibilidades que son de gana son de acra como el extraordinario a suma nelson es que todos son del mismo lugar como los peloteros que dominicanos los campos cortos todos parece parecen que son de san pedro y macorís obviamente son más mucho otro lado pero es el nombre que más se menciona acra acra gana rovesea ramírez 11 y 1 con 7 vitales por la vida conforme sudo le pesa la mano esta pelea entonces se va a estar llevando a cabo nuevamente el primero de abril y estará en juego este título ya sea interino vacante de la organización mundial uso del peso pluma y con esto me despido pero solamente por ahora aurelio moreno y como siempre por favor no olviden suscríbete suscríbase tú y tú también a mi canal de youtube este también es tu canal youtube aurelio moreno gracias